No te confundas con el bebido que no Me estás subestimando Porque hace el temor Quiero venir más por estos lados Vine a curar un poco las heridas Que el tiempo va dejando Si te preguntan Nunca me viste disimulando Y yo a mi que quiero De la casa No te sigas contigo es nada Bríndanos No me fuimos Porque no es un alivio Vienes venir Te invito a mi fiesta Está todo pagado Es el momento De despedirnos Adiós amado Y yo a mi que quiero De la casa No te sigas contigo es nada Brindaremos Por acá fuimos Porque no es un alivio Que no es un alivio Que no es un alivio No te sigas contigo es nada 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 Brindaremos Por acá fuimos Tu mi noche es nada ¡Gracias! ¡Gracias!